Pasan cosas raras con las cartas, ahora las vamos a usar por primera vez para preguntar. Y yo voy a pasar la mano por el tarot y vos me vas a decir justamente esa palabra en tarot. Y lo que salga lo vamos a relacionar con tu vida. Lo hacen una pregunta. Voy por las cartas, lo porto. Tarot. Salió el mago invertido. Esta carta tiene que ver con los inicios, con la creatividad y con bajar ideas que uno las concreta. ¿Ves? Lo que es arriba es abajo. Entonces, como salió invertida, nos habla de mentiras, Leopoldo. Lo que yo quisiera saber, en esos libros que vos tenés, por ejemplo en Lisboa, esas apariciones de personajes famosos, son inventos tuyos porque está, dice Polín, está Aña, pero experimentaste, ¿cómo investigás tus obras? Es interesante porque creo que la obra ya está escrita. No es que uno investigue en la realidad para encontrar algo que no sabe, como hace un historiador. Sino que uno ya sabe, por ejemplo, en las dos novelas que mencionaste y el otro que estoy escribiendo ahora, yo no tengo mi imagen de esa época. No, no es que, si la historia no es otra cosa, lo lamento. Es mi imagen de esa época que me llevó a través de muchas otras cosas, de la cultura, digamos, o de la tradición familiar. Y voy a buscar a los libros, no grandes teorías sobre la época, no grandes reflexiones, sino detalles, que es de ahí donde procede la ficción, ¿no? Por ejemplo, me interesa saber como a la que estoy escribiendo ahora, que son lluvias en septiembre, ¿no? Entonces, voy a los libros a investigar cómo es la lluvia en septiembre. No, transcurre el año 55, entonces podría tranquilamente leer un libro de historia, o teoría, no me interesa saber cómo era, si es más fría, si la gente puede caminar bajo las lluvias, y cómo son después de cuatro días de lluvia, los caminos, en fin, este tipo de cosas, que es de donde te sale la ficción después. Uy, mirá, te están saliendo cartas muy locas, acá las que saben de tarot. El Mago Invertido, que es mentir. Y esta que es hacer cosas no correctas, porque el Papa hace lo correcto, lo que dice en la Biblia, y cuando sale invertido, nos dice, ¿en qué situaciones, respecto de tu trabajo, vos sentís que no sos correcto? Y yo lo relacionaría con el tema periodístico. ¿Te gusta escribir para el periodismo? ¿No te hace como un ruido respecto de tu trabajo como escritor? Me cansé, me cansé, me cansé hasta, de trabajar por, cuando voy a aprender lo que viene, empecé a publicar mucho, y me desquitaba, me encantaba, me encantaba publicar, y en algún momento me cansé. ¿Y por qué te cansaste? Porque creo que la literatura, aunque muchos piensan lo contrario y aunque en esta época eso esté cada vez más puesto en cuestión, la literatura es algo del diálogo de uno por uno mismo, no es algo escrito para otro. ¿No? Y el periodismo se quiere ir para otro, no es ni mejor ni peor, pero no es lo que yo quiero hacer, ¿no? La templanza. La templanza tiene que ver con el trabajo, ¿no? Mira, a veces hay dos copas, una copa se supone que tendría agua fría, la otra agua caliente, y están buscando la temperatura adecuada, es una carta de trabajo. A mí me gustaría saber, ¿cómo es el ambiente que a vos te circundan las voces, si vos vivís con alguien, o cómo es el ambiente adecuado para que vos escribas, en qué horario escribís? Eso varió mucho, yo cuando era chico, pero a lo mejor no tanto, cuando era chico escribía, cuando todos se venían a dormir, a la noche, ahora ya me duermo. Entonces, lo que hago es escribir muy, muy temprano cuando todavía no se levantó nadie, que es más o menos fácil. ¿Y a qué hora te levantás? Ah, muy temprano, a las seis y media, a las siete estoy escribiendo, y a las nueve ya tengo mi día cumplido. Como diciendo, no, bueno, quiero decir, ya escribí, sigo escribiendo como hasta las once, pero lo más importante está ahí. Y digo, bueno, ahora ya escribí, que se pega el mundo, a las nueve. Y hablando de trabajo, ¿y qué sé después, todo el día? Ah, bueno, sí, sigo trabajando, pero no esa cosa tan concentrada que te exige una novela o una ficción. Es una antena, uno es una antena que viene a dar un lado algo y uno se limita, y no hay mayor felicidad que sentir que pasa, que uno es una especie de... Ya te digo, la antena por la que se circula algo viene mucho más detrás que vos. Bueno, en eso se parece al oficio del tarotista, porque también es como una antena que a uno le vienen cosas y dice, ¿cómo sabías que era Meli-Rofo? Bueno, es que yo me divino eso, pero... Pero quiero decir, ¿por qué...? Totalmente. Sí, sí, y bueno, lo que te decía era que, por ejemplo, para mí escribir es aprender a preguntarle al texto. Es decir, aparece una primera página y uno le pregunta, bueno, ¿pero dónde podés ir? En todos los niveles. Por supuesto en el nivel del personaje. Este personaje que lleva acá. Bueno, se pone DJ, pero le llega al puerto y le dice, bueno, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, en un nivel de trama, para decir una cosa obvia, podés decir, bueno, buscan antes lo que hay. Pero también le preguntas a esa página, ¿cómo va a seguir? Si va a seguir con una página parecida, si la escena se va a... Si es una escena, ¿se va a seguir con una escena? ¿Es que no le preguntas como un no-yo tuyo? Sí, claro. Y me parece una cosa muy curiosa, pero ahora que tengo... Estoy trabajando con esta cosa que te dije de... Con libros de otros alumnos, bueno, por supuesto de alumnos, en que me veo haciéndole a mi libro las mismas preguntas que le haría el libro de otro, ¿no? Entonces pongo notas al pie. Y yo digo, ¿y esto de dónde viene? Bueno, para qué. Sí, sí, es un... Te desdoblas. Muy bien. Vamos a seguir por las cartas. Perdón. Ahí. La fuerza. En esta carta vemos a una mujer que está abriéndole las fauces a un león. Esto no se hace justamente con la fuerza bruta, sino con la domesticación, el amor. Y nos habla como de algo del orden de la pasión. ¿Cuál es tu pasión? ¿Son las palabras? ¿Llegar hasta el final de esto? ¿Cuál es? Digamos, ¿por dónde va la...? Entender. 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 Entender.